Ella fue tuya y no hiciste nada por ella Siendo tan noble, tan buena y tan bella Ella fue tuya y moría por ti Pero las curé y consejitos le di Ahora ese amor me lo ha pasado a mí Ahora esa pasión la descarga a mí Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y hasta un tiempo pasó Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y hasta un tiempo pasó Ya deje llamarla, que jode más que un techo en visión Perdiste todo tu beneficio Lo de ustedes dos dos se fue al precipicio Evita este hematoma, no me saques de quicio Te dice un guille y humillaste pa' ir con cojones Y así espero que se supone que ella iba a aguantar Cuando te hiciera chupones No seas descarado, no pidas que te perdone Alante te digo que no serán amantes ni amigos Porque ahora está conmigo Le doy todo mi amor y cero violencia y castigo Ya le vi el tatuaje debajo del ombligo Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y hasta un tiempo pasó Ay, dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y hasta un tiempo pasó Ayer fui a buscarla con una combidura de Nike El jefe fue a Dita, el viernes a lo Mikey Pa' el cine voy fuchi, tú siempre con Whitey Fotos que nos tiramos, son madres y el likey canalla Le hablo bien lindo y eso no falla La saco de noche a caminar por la playa Hacemos el sexo por encima en la valla Y tú eras un flojo, no le daba la talla Ella fue tuya y no hiciste nada por ella Siendo tan noble, tan buena y tan bella Ella fue tuya y moría por ti Pero las curé y consejitos le di Ahora ese amor me lo ha pasado bien Ahora esa pasión la ha descargado a mí Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y hasta un tiempo pasó Dime que yo soy su hombre y ella mi mujer que pasó Yo la amo, me corresponde y hasta un tiempo pasó 構ota de Twitter Fan by Honey Musicólogo, menes Imperio Naza, go-cado Dj